hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a su casa a su canal el espacio de kika mi nombre es erika para todas las personas que van llegando y que no me conocen y pues en esta ocasión les tengo un vídeo acerca de mis productos terminados los últimos del 2020 así que quédense no se vayan tomen asiento y pues ahora sí comenzamos y pues voy a empezar por esta loción para desenredar el cabello en spray para niños está dermatológicamente aprobada el aroma es muy suave huele bastante bien y le gustó a mi hija ya que le ayudaba a desenredarle el cabello si cumple muy bien su función y se le aplicaba de medias a puntas para que se le desenredara porque ya ven que en la noche bueno o en el transcurso del día se enreda el cabello entonces para peinarla se lo aplicaba para poderla peinar también me terminé esta este paquete de protectores diarios eran 50 de estos sabadiarios estos son los que a mí me gustan mucho me encantan y pues estos pues yo los ocupo en ocasiones para el diario dependiendo de la etapa de mi periodo ya que a veces pues los uso si los necesito y a veces no no son necesarios ya que ya saben que de toallas sanitarias pues ya no uso yo porque pues ocupo la copa menstrual pero estos son muy buenos y los sigo ocupando son con algodón y no me salen los aromas el caso es que estos me gustan bastante son muy buenos chicas me terminé estas toallitas desmaquillantes ecovela dice limpia y refresca tu piel estas son bastante buenas me encantan son unas toallitas acolchadas son para piel normal la mixta a mí me encantaron ya que estas también me llegan a quitar el maquillaje de los ojos y el de prueba de agua pues sí también pero aún así me tenía que aplicar otro desmaquillante para retirarme la parte de aquí abajo porque siempre me queda como que negro de aquí entonces de ahí en fuera si es una máscara para pestañas que no sea prueba de agua así me retira muy bien el maquillaje todo todo también el del rostro y los labios y con una toallita me desmaquillo muy bien toda la cara y son bastante buenas chicas el aroma es suave huelen bien son 30 toallitas y dice que no contienen alcohol entonces éstas la seguiré ocupando la seguirán viendo forever en mi canal y pues vean este es bastante bueno chicas y también lo llegué a ocupar para desmaquillar los ojos aunque pues si retira muy bien la máscara de pestañas a prueba de agua y todo pero no me gusta sentir muy grasoso mis ojos pero pues bueno ese le duró como seis meses también me terminé lo que es este jabón auxiliar en el tratamiento del acné dice que libre de aceite es limpiador para piel normal y se elimina el exceso de grasa e impurezas yo digo que aquí se han de ver equivocado porque este jabón es como que para piel grasa aquí lo dice en el tratamiento del acné este me encanta lo compré en el prichos huele a toronja la piel te la deja como que me la deja mate si la sentía bien así como que estiradita al terminar me la de lavar no me dejaba nada de brillo no se notaba nada de grasa en mi piel o sea de verdad que cumple muy bien su función de hecho si lo vuelvo a ver en el prichos pues igual me lo voy a volver a comprar porque es bastante bastante bueno chicas se los recomiendo para las chicas de piel grasa o mixta pero que no tengan piel sensible vale muy bueno chicas esta es una pasta de oral be pro salud esta era de mi pequeña era de sabor chicle y no se la terminó la dejó aquí ya no le gustó el sabor me parece que caducó y el sabor ya venía diferente el caso es que ella dijo que ya no la quería así aquí dice que caducó en noviembre del 2019 y si ya tiene bastante tiempo con nosotros pero no nos habíamos percatado de la fecha porque venía en un empaque con un cepillo dental pero bueno el caso es que está allá ya dio lo que tenía que dar y pues si le vamos a comprar un repuesto pero igual de esta pasta ya no va a ser de otra y pues eso sería de ella este también yo me terminé lo que es esta crema y está está de aumentación intensiva con aceite de aguacate crema para manos piel extra seca y seca es esta permítanme tantito chicas porque viene del agua y hace mucho ruido bueno el caso es que estas cremas de abone extra que son muy 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 buenas me encantan abone extra que dice abón que perdón son bastante buenas a mí me encantan me mega hidratan las manos ya les saqué todo 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 hasta lo que se queda aquí guardado ya no les salía nada son muy 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 buenas chicas muy hidratantes a mí me encantan me encanta esta de esta de aceite de aguacate me encantó yo por lo general siempre compro las de piel seca extra seca perdón esta también es crema de manos de aceite de coco igual este es para piel seca y extra seca está igual ya también ya se terminó ya dio lo que tenía que dar son bastante buenas chicas a mí me me encantan yo las compro desde hace muchos años ya tengo como 15 años vendiendo abón y de verdad que a mí me súper mega fascinan estas cremas venían de 90 gramos y costaban 15 17 pesos y ahorita ya son de 75 gramos y cuestan alrededor de 20 pesos pero bueno el caso es que muy buenas estas cremas también me terminé lo que es este este perfume desafortunadamente ya se me terminó este de katie perry aquí tenía la cabecita del gatito pero en la mudanza se perdió bueno el caso es que este ahí huele bastante rico me encantaba usarlo más en la noche y pues lo tengo desde que trabajaba hace cinco años o seis seis cuando trabaja cuando antes de tener a mi pequeña yo todavía trabajaba y me encantaba que cuando salí en la noche lo usaba y me duraba horas y pues igual si puedo y tengo la oportunidad de volverlo a comprar lo volveré muy rico y me terminé lo que es bueno ocupe lo que es este son mascarillas para los labios y con colágeno estos son bastante buenos me encantan no sé si conozcan la marca que es esta es esa la marca y pues a mí me gustaron mucho hasta que se secó el hasta que se secó esto fue que me los retiré me dejó los labios bien suavecitos hidratados y se sentían como que con volumen hasta pareció que me había chupado una de las paletas graniodin y se me hincharon los labios así se me veían dije órale pero se me hicieron bastante bien eso me costaron a 10 pesos en el tiempo también me terminé esta mascarilla de colágeno con proteína de cerdito esta esta me gustó mucho la sentí muy hidratada muy brillosa y es esta y son de tela ustedes saben que a mí me encantan las mascarillas de tela a mí me encanta mucho cuidarme mi cara y pues dice que esta es dice al aplicar la mascarilla puede suministrar efectivamente la humedad que necesita la piel mejora la piel áspera le da es le da luminosidad la deja suave lisa y radiante y pues sí sí me gustó si cumplió su función está creo que me salió en 10 pesos igual la compré en el piangui y pues chicas si llegan a ver esta del cerdito y no son de piel sensible pues igual se las recomiendo también mi hija daniela se terminó lo que es estos parches para imperfecciones con ácidos alicílicos y estratos botánicos y a ella le encantan estos nada más que si son caritos son 12 piezas como por 70 pesos entonces ahorita si ya no le he comprado porque si están caros el caso es que estos ella se los pone cuando sus granitos o sus barritos están rojitos y ella se los aplica y dice por la noche aplique el parche directamente sobre la imperfección déjelo actuar por 8 horas y retire se recomienda utilizar un parche por día mínimo durante 8 días continuos bueno el caso es que ella así se lo aplicaba antes se lavaba la cara y antes de dormir se lo aplicaba en su granito y al otro día en la mañana ya se le retiraba el parche y ya se le ve ya desinflamado el granito y era más fácil para que se le desinflamaran se le deshicieran se le desaparecieran y ya este no le dejará marca porque luego ya se los exprimía ya saben uno de adolescentes se le hace falso y nos andamos exprimiendo la cara pues ya pero son bastante buenos dice esta es una crema de coco sin parabenos con ingredientes naturales omecta por 24 horas para todo tipo de piel esta la compré de emergencia necesitaba en una ocasión y la compré en un changarrito de por un metro el caso es que esta me gustó es de textura ligera es una crema económica creo que me salió como en 10 pesos vean aquí le dejé tantita y es que este es bastante buena e hidratante y me gustó mucho porque que creen que si huele bastante 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 a coquito entonces dije padre crema me gustó es este omectante y todo es esta y bastante buena la textura muy ligera y no se absorbe rápido y no es así que digas hay me queda la piel pegostiosa o algo así o sea no si se siente como que como si te hubieras lavado las manos me terminé este jabón de lirio es antibacterial es neutro dice protección natural de 120 gramos y de coco bueno aquí tiene el dibujo de un coco quiero pensarlo este mi esposo había comprado el paquete de 4 y yo nada más alcancé a guardar este empaque porque este fue el que yo me terminé y pues vean es este y son bastante buenos los de esta marca de lirio de verdad que pues si cumplen con su función de hacer tu cuerpo bueno de lavártelo bien es antibacterial es bastante bueno chicas se los recomiendo y tiene una un aroma suave no es un aroma así que digas hay que fuerte no y por fin me termine mi año reversales esta es de noche la crema facial de noche me la termine antes que la de día no entiendo por qué pero siempre me aplicado por lo general así le meto mi dedo el de en medio oeste y le hago así y ya nada más de ahí me la voy a esté untando parte por parte el caso es que vean está ya se me terminó bien ahorita que estaba boca abajo bueno de las orillas en las orillas tenía y ahorita mi pequeñita le estuvo metiendo el dedo y ya le sacó lo que le quedaba pero bueno el caso es que está si no es que tenía aquí en las orillas y su dedito como si cabe y el mío no vean ya les ha puesto pero bueno me la junto al rato y vean ya por fin se terminó esta crema de noche bastante buena se las recomiendo chicas a mí me encantan las cremas de año son muy buenas y cumplen lo que prometen también depende de cada piel y de la constancia con la que se las apliquen permíteme mi vida este a mí me encanta si me hidrata no me deja grasa la piel ni nada sea sea como se va se absorbe rápido y de hecho esta me la ponía después de en lavarme el rostro ponerme mi tónico que es el de agua de rosas y ya me ponía mi crema y de verdad que me gustó me encantó esta crema de la de año reversales esta es para 35 años a 44 porque luego sigue otra creo que es la platinum o la que es como azul metálico bueno algo así que esa ya es igual van por edades la rosa es de 25 a 34 años este es de 35 a 44 luego sigue la de 45 a 55 y luego de 55 en adelante pero estas son bastante buenas chicas me encantan y pues por el momento está ya no la voy a comprar porque voy a empezar mi rutina aclaradora y ahí pues tengo la de día tengo la de noche tengo el cero y pues en unas compras en unos vídeos anteriores se las mostré así que si no me está ese vídeo vayan a verlo chicas porque viene mi próxima rutina que voy a empezar en enero la textura es ligera no es este pegajosa también de año me terminé este que es mi gel es el tratamiento cosmético dual gel crema para el contorno de ojos con polipeptido a dice lifting y firmeza disculpen el charolazo es esta de genécito la tapa porque es todo un show vean es esta me encanta esta crema es bastante buena venía en gel de este lado venía el gel y de este lado venía la crema y una se aplica de día y la otra se aplica de noche son súper mega buenas cuando me la aplicaba luego luego sentía como se me tensaba la parte de aquí y son bastante buenas me encantaba yo me la aplicaba con un cómo se llama una cosita de metal lo llegaba a meter al refri y me aplicaba mi crema y me dejaba así la sensación de frescura como que más tiempo se absorbía rápido y la tensión luego luego se sentía aquí en el ojo y me encantó porque me disminuyó bastante la apariencia de finas líneas de expresión de aquí abajo de mis ojos que tenía un poco ya más marcadas y pues sí de verdad que me encantó porque me las decisó me las desvaneció y fue lo que más me encantó de esta crema chicas y pues puede que de ésta si llegué a comprar más adelante porque para ojos no tengo contorno de ojos ahora que empiece mi rutina aclarante no tengo crema para ojos o sea que yo creo que igual y sí la voy a volver a pedir esta pero ya que venga de oferta muy buena también me terminé estos dos desodorantes ice breaker de 48 horas es en seco yo me lo terminé uno mi hija y uno yo ya recordé y pues nos gusta usar de estos porque si nos cubren bien y son pues antitranspirantes y antibacteriales y aparte con muy poco nos protege muy bien el sobaco y no nos huele rápido aparte no somos de aroma muy fuerte pero preferimos estos que normalmente los de mujer porque los de mujer como que no cubren muy bien y pues si llegas a hacer alguna actividad extenuante que te provoque sudar pues sí de este obviamente hueles no pero no tanto para decir ay no pues si vuelo a chivo o sea no el caso es que estos salen muy buenos para hombres o para mujeres se los recomiendo y pues ya saqué a tirar lo que son este monedero y este otro porque pues este ya está todo descocido vean ya se le asoma y intenté coserlo pero no queda igual y este pues igual ya está bien viejito ya dio lo que dio ya tiene años años este monedero y pues igual y ya van a pasar a mejor vida me terminé lo que es esta bolsita de algodón absorbente de la marca protec venía así una bolita aquí en medio de algodón y me la terminé lo ocupé para despintarme mis uñas es de 10 gramos vean aquí viene que es de 10 gramos no sé si pueden ver bueno el caso es que esta lo ocupé para desmaquillarme mis uñas para quitarme el esmalte y volverme las a pintar y todo este me duró como dos meses porque uso por lo general de 4 a 5 esmaltes por mes entonces este es bastante bueno chicas se los recomiendo también antes de ese porque se me costó 10 pesos antes de ese me terminé este algodón de la marca vivar este lo compré creo que en el walmart 25% gramos de algodón este creo que lo compré a principios del año entre febrero y marzo antes de que hicieran lo de la contingencia el caso es que me lo terminé y también es bastante bueno me gustó y pues obviamente pues yo lo ocupo para lo de mis uñas porque si quiero limpiar mi celular con algodón y alcohol también y cosas así y pues me terminé lo que es estas estepas esta bolsita de pats faciales de 100 me los terminé porque ahorita dejé descansar mi toallita desmaquillante de elabón y estoy usando bueno estaba usando estos pats igual ya me los termine pero ahora sí voy a voy a seguir usando lo que es mi mi toallita la seco vela y mi desmaquillante el de elabón la toallita de desmaquillante de elabón esta también la voy a estar usando para desmaquillarme los ojos y las toallas húmedas para el rostro pero si es bastante buenas me encantan ya que no se deshilachan rápido si te duran dice que tienen glicerina y pues parece que alrededor vienen cocidos los disquitos bueno hay cosas que me gustan más estos de protec que los de cuit y estos los consigo en las tiendas 3b me terminé esta dice suavidad de hidratación crema para peinar de aloe vera y aminoácidos estas chicas se las mega recomiendo las cremas para peinar de abón son bastante buenas me encantan tienen agradable aroma está esta está la de aguacate está la de castaña de brasil con chocolate y está la de no esta es la verde está la verde la café y la de aguacate son estas tres hay la de coco y acá hay para el cabello con frizz son bastante buenas chicas en las recomiendo las pueden usar de medias a puntas o dice que se aplica uniforme en el cabello húmedo y no lo enjuagues se pone en todo el cabello bueno el caso es que yo lo aplicaba de medias a puntas por lo general porque como soy de cabello graso pues no me gustaba como que sentirlo un poco pesado de aquí de la raíz entonces yo agarraba me ponía la crema de peinar y así en mi cabello metía mis dedos y me lo embarraba así y de aquí de las puntas y todo el caso es que ya quedaba lista para peinar y te deja el aroma del envase y si huelen bastante bien y el cabello pues te huele rico y la de castaña de brasil es para el cabello teñido está la de coco y acá hay que es antifriz la de aguacate creo que es para el cabello seco y esta que creo que es para suavidad de hidratación bueno el caso es que son bastante buenas chicas me terminé este esta agua micelar mi hija la mayor dani dejó un poco de agua micelar y yo me la terminé y dice que es un desma este es un desmaquillante dice que es cinco en uno cinco beneficios en uno desmaquilla elimina impurezas hidrata purifica y suaviza y de verdad que está me gustó para hacer un agua micelar de esta marca es muy económica es bastante buena así me retiro bastante bien el maquillaje a prueba de agua de mis ojos y de mi rostro este se las recomiendo chicas yo creo que cuando se me termine mi tónico de rosas yo creo que voy a usarla la voy a comprar y más bien cuando pueda ir a la bodega porque allí es donde la venden y ahorita pues no me dejan entrar en la contingencia con mi pequeña porque pues los niños no pueden entrar ahí entonces es bastante buena chicas y se las recomiendo ampliamente y por último y el envase no sé dónde quedó de este es en la caja ingenia el esmalte de él creo que este ya se los enseñó en productos terminados en una vez o anterior bueno el caso es que es la caja del esmalte de el tratamiento fortalecedor de uñas que es un esmalte azul la foto se las dejé en instagram así es que si no me siguen en instagram aquí les voy a estar dejando en la pantalla a mi dirección para que vayan y me sigan ya que por allá les llevo a subir reseñas de algunos productos unas fotitos unas pláticas unas historias el caso es que este sale bastante bueno chicas yo me lo aplicaba un día sí y un día no un día sí y un día no aquí dice te ayuda es para reestructurar tu uña en caso de que te hagan de las uñas de acrílico ven que liman el caso es que te ayudaba a que tu uña se regenerará y te quedara lisa si tenía alguna cuarteadura alguna de rayadura tu uña igual te la acomodaba bien bueno te la volvía no se dice pues si te la reestructuraba y les daba fuerza este tratamiento es fortalecedor lo que sí es que la sentía más gruesas y me crecían y no se me rompían tan rápido lo que ya se me terminó y ya de las estoy dejando crecer así natural porque me aplicaba del de ajo con clavo y limón y no se me rompa no se me rompían más rápido las uñas aplicándome el tratamiento dije genial entonces desde que deje de aplicarme este pues ya poco a poco me están creciendo se tardan pero me crece pero bueno eso sería todo por el vídeo de hoy de estos terminados por fin hemos llegado a su fin y pues déjenme en los comentarios qué productos ustedes ya conocen cuáles de funcionaron cuáles no unos que me recomienden para la limpieza de mi rostro para el cabello y pues espero que se encuentren muy bien chicas y chicos y les mando muchos besos los veo en un próximo vídeo antes que nada si les gustó este vídeo no olviden dejarme su lindo like no olviden que si les gustó el vídeo igual apóyenme suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un vídeo youtube les notifique ya si vayan a verlo no se los pierdan y pues ahora sí los veo en un próximo vídeo y este fue el último vídeo de mis productos terminados del 2020 así que no se pierdan los del 2021 nos vemos pronto chicos adiós